Hola innovadores, soy Frido Mercedes y estamos en la sección de creación de contenido curricular digital. En esta oportunidad hablaremos de la gamification y de un software en particular llamado Trace Effect del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pueden notar aquí USA Department of State Trace Effect. Pasamos de inmediato a explicar los componentes o características del programa. Dice aquí User Manual donde están las indicaciones de cómo jugar el videogames. Bien, tenemos acá el Language Practice, una serie de ejercicios por capítulos de Matching Texts and Images, que son Listening and Comprehension, etc. También tenemos, es preciso decir que hay 7 capítulos y como 28 ejercicios que se van a ir completando a medida que vayamos avanzando en el desarrollo del juego. También tenemos de este lado Games, que es una especie de Word Map para conocer las competencias que tiene el nivel de aprendizaje que tiene el usuario. Dice Word Soup, una sopa de palabras. Aquí están las instrucciones. Le damos clic. Tenemos dos minutos. Aquí el maestro puede utilizar la estrategia de dividir la clase en dos secciones. Es A y B o en pequeños grupos o simplemente con dos estudiantes. Depende de la oportunidad de que tenga el docente. Bueno, aquí aparecen una serie de letras para que formemos palabras. Yo voy a trabajar con... Dice que no es una palabra. Entonces, tenemos ahora... El... Es... Es... Es un... Es una palabra. Podemos también borrar. Si lo equivocamos podemos escribir... la palabra que con el teclado escribir a ver si es una palabra bien, pasamos al otro tenemos aquí entonces Phrases in Space es una especie de Duh Degames, quiero dar la ronda 1 le damos a Sub seleccionamos una letra vamos a poner P A 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 Este es el procedimiento es como A Wheel of Fortune bien, pasamos a la otra parte vamos entonces acá donde dice trace effects pero antes tenemos que explicar aquí Marian Webster que es un diccionario incluido para buscar palabras desconocidas aunque si el nivel de los jugadores es muy bajo tiene que tener un diccionario español inglés. Helpful Links son una serie de enlaces a página web que tienen recursos o más recursos sobre la gamification. Bien, aquí entonces está cómo comienza la aventura y vamos a observar aquí en el capítulo 1. Mientras es bueno decir que cada capítulo tiene una serie de cómics, pero nos va a escuchar y observar. Podemos estar aquí si queremos pasar esta pala. Cáncer 2045. Cáncer 2045. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver. Tenemos en mente que nuestro objetivo es encontrar a Kit. Por ahora. Entonces aquí está Eddie dando direcciones. Vamos a ver. Tenemos la imagen de Kit. Y OK. OK. Objectives. Find kids. Find clues. OK. Bien. OK. 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 es tanto si dejamos presionado la tecla de dirección hacia arriba y va corriendo cogemos lift que para no volver atrás machineware tenemos directamente a student union a building aceleramos aquí tenemos give lo vamos a necesitar más tarde así que lo tomamos y procedemos a entrar a student union aquí aparece el diamante presionamos letra e y seleccionamos walk away o enter the student union seleccionamos acá enter the student union bien nos dirigimos hacia la persona que atiende el cánter y aquí está hay que mostrar el aire entonces show y le damos a continuar, le va a extraer el nuevo ID y así sucesivamente hasta que lleguemos al check in point y procedemos con él hasta llegar al otro capítulo ya aquí se selecciona perdón la opción walk away y salimos de ahí y hasta aquí este mira vamos a salir para que nos den el check in point salimos y walk away o exit de quads y hasta aquí este vídeo tutorial y Gracias por ver el video.